¡Vamos allá! Dime algo. Puedes ir a cualquier lugar que quieras, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier universo. Cualquier universo. Un universo de fe. ¡Guau, cómo mola el traje! Esto sí es un traje de Flavest, no el que salió en Libas. Sí, sí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿La bat hueva es eso? ¡Cómo mola el traje, eh! ¡Batman! ¿Estás bien? Está Supergirl y hay otro flash, he visto. Luego voy a pararlo en esa escena porque me ha parecido ver. ¿Bat móvil? ¡Uuuh! 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 Aquí hay mucha cosa, ¿eh? Aquí hay mucha cosa para ver. ¡Madre mía! Es cortito por eso el tráiler. Es cortito. Pero... Pero hay cosas interesantes para poder comentar, ¿eh? O sea, el traje me parece genial. Voy a parar en el clip del traje. Hay dos Barry Allen, por lo que veo. Aquí en esta imagen creo que son dos Barry Allen, supongo que de diferentes universos, saliendo del taxi y entrando. Pero entiendo que es en la mansión Wayne, que está como en... como abandonada. Entiendo que debe ser la mansión Wayne del Batman de Keaton. Luego Flash, mirad el traje de Flash. Cómo mola este traje, ¿eh? Este traje sí que me gusta, la verdad. Entiendo que va a su casa, donde mataron a su madre. Aquí debe ser la máscara del... Esto es... Debe ser una máscara... No sé muy bien, no sé verla. Esa es una máscara de Batman. Mirad, mirad el traje. El traje es brutal. No dice mucho maniaco, es lo que digo. Es cortito, no dice muchísimo, pero luce muy bien, ¿eh? O sea, el traje este de la... La imagen está con el traje en la Batcueva. Es impresionante, me encanta. Sí, sí, está hermoso. Sí, sí, es una pasada. Y aquí vemos la capucha del Batman de Keaton. Eso es genial. Y aquí lo que vemos, ¿veis? Aquí es lo que comentaba. Aquí está Supergirl. Supergirl. La nueva Supergirl. Y luego tenemos aquí al Barry Allen, que entiendo que debe ser el protagonista, el que conocemos de Justice League. Pero aquí hay otro Barry Allen, que no sé de qué universo debe ser. Pero... Pero está... Está... Está potente la película. Yo creo que va a ser un antes y un después de la historia. La música está guay. Y esto tiene que ser, obviamente, el Batmobile de Keaton.